LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Palabras recientes del señor presidente de la república, don Luis Abinader en serio. La tradición en República Dominicana a nivel gubernamental es que días en los cuales se conmemoran fechas muy específicas de nuestra independencia y nuestra restauración, como son el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año, los presidentes acostumbran a remover, cancelar, trasladar funcionarios ineptos, funcionarios inútiles, funcionarios que están, como llamamos aquí en República Dominicana, calientes, lo cual no ha ocurrido con el presidente Abinader. Y eso nosotros estamos en cierto modo de acuerdo. No hay que embarrar fechas de tanta significación histórica, tanta significación patriótica nacionalista como el 27 de febrero, día en el cual conmemoramos nuestra independencia, ni el 16 de agosto, día en el cual se conmemora la gesta de la restauración de la república, precisamente para que estas fechas sean embarradas con politiquería, pero sobre todo con la administración pública que ha sido deficitaria o personas que han fracasado en el tren del Estado. El presidente Abinader, previo al 16 de agosto, fecha en la cual su gobierno cumplió el primer año en el poder, anunció que no existía, que no tenía una fecha específica para la sustitución de funcionarios. En ese entonces, la prensa nacional, las mismas redes sociales explotaron sosteniendo que el presidente Abinader no tenía intenciones de remover ningún funcionario. Yo le di una lectura, una interpretación completamente distinta y dije todo lo contrario. El presidente Abinader, al decir que no tiene una fecha específica para cancelar, remover o sustituir un funcionario, con esto está prácticamente poniendo las barbas de todos, de cada uno de ellos, de manera simbólica. La gran mayoría no utiliza barba y las mujeres, lógicamente, ni siquiera la tienen. Pero atentos porque cuando el presidente dice no tenemos fecha específica para ninguna cancelación o ninguna remoción, con esto quiso decir, desde nuestro punto de vista y tomando la etimología de la palabra o del concepto, que podía ser ese mismo día, al día siguiente, dentro de una semana, un mes, dentro de un año, pero que puede ser en cualquier momento. Y eso es bueno, señor presidente. Aquel que no funciona, no hay que esperar un 27 de febrero, no hay que esperar un 16 de agosto, que de hecho no está establecido en ninguna ley que sea en esas fechas. El que no funciona, hay que lamentablemente quitarlo, cancelarlo, lo que fuere, en la fecha en que realmente se detecte que esté fallando o esté cometiendo actos ilícitos. No ha cometido posiblemente actos ilícitos Milagros Germán, la encargada de comunicaciones, la directora de la dirección de comunicaciones del gobierno de Luis Sabina Derdi con la diva Milagros Germán. Una figura muy querida, elegante, una exitosa comunicadora Milagros Germán. Pero ser una exitosa comunicadora, una presentadora, no la convierte en una persona en capacidad de manejar algo tan estratégico, tan delicado, tan importante como las comunicaciones de un gobierno. Ser la vocera de un presidente no es para una persona que no esté con la formación, la capacidad y la aptitud para dicho cargo. Y eso ocurrió con Milagros Germán la Diva. Se distanció, ella realmente es una persona muy elitista, es su derecho y se la respeta, pero lamentablemente le fabricó enemigos nuevos al presidente Abinader, lo cual fue innecesario. Arrancó mal. Milagros Germán arrancó mal dirigiendo las comunicaciones del presidente Abinader. Lo primero que dijo es que no iba a cancelar a el tren peledeísta que había dejado su antecesor en dicho cargo, apellido Marchena, una de las personas señaladas en posibles actos de corrupción y manejo de un dineral en asuntos que posiblemente no fueron los más limpios en los gobiernos de Danilo Medina. Entonces, óigase bien, cometer el grave error, la indelicadeza de dejar, óigalo bien, las comunicaciones estrategias de un nuevo gobierno en manos precisamente del personal que elaboró para el otro gobierno y que todavía seguía, sigue y seguirá, lógicamente, comprensiblemente, respondiendo a los intereses de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, lo cual convirtió a la DICOM en un verdadero tollo, en un fiasco. Milagros Germán fue un tollo, lo que hizo fue un tollo en las comunicaciones. A veces se veía aérea, desconociendo incluso hasta geografía básica y desconociendo la naturaleza de distintas instituciones y conceptos básicos de la política del gobierno que ella representaba desde el punto de vista de las comunicaciones. Nadie es removido de su cargo si está haciendo un buen trabajo. A nadie lo cancelan si está siendo exitoso. A Milagros Germán tuvieron que sustituirla de la DICOM, tuvieron que sustituirla como vocera del presidente Abinader porque fracasó en el cargo y con ello hizo fracasar las comunicaciones del gobierno durante todo un año. Que a nadie le quepa la menor duda y ojalá que no vaya a cometer el mismo tollo ahora en el Ministerio de Cultura donde tantos errores venía cometiendo Carmen Heredia que ahora pasa a ser asesora para que también el pueblo dominicano tenga que seguir pagando con sus impuestos cargos de personas que tienen dinero y que han resultado ser unos ineptos en sus cargos. Homero Figueroa, un exitoso comunicador, una persona con una formación académica de primera, nosotros entendemos que está en la capacidad. No le hemos tratado, pero hay que darle la oportunidad. Si el presidente Abinader por decreto incluso está cerrando instituciones como DICOM y ahora crea la Dirección de Comunicación de Estrategia del gobierno a cargo de ella, el señor Homero Figueroa, una persona hasta ahora conocida como exitoso, de bajo perfil, si han tenido que nombrarlo a él es porque consideran que la diva Milagros Germán no estaba haciendo un buen trabajo. Que a nadie le quepa la menor duda. Y no creemos que haciendo un tollo como el que a nivel nacional ha hecho Milagros Germán en las comunicaciones del gobierno vayan a colocar a una persona que no esté en capacidad y con instrucciones de borrar todo lo mal hecho y realmente representar de una manera adecuada las comunicaciones gubernamentales. Así que tiene ahora en sus manos el señor, el brillante comunicador Homero Figueroa limpiar todo el tollo, limpiar todo aquello que huela a partido de la liberación dominicana, todo aquello que tenga el mal olor a tiburón podrido dejado por Danilo Medina en comunicaciones del gobierno tiene que removerlo. Eso fue una indecencia, una provocación y una burla a los comunicadores del partido revolucionario moderno PRM dejar al PLD comandando y representando las comunicaciones de Luis Abinadera haciendo daño desde adentro a lo cual se prestó la diva Milagros Germán que ahora sí está siendo premiada con un ministerio. Vamos a esperar el trabajo de Homero Figueroa. Esperemos que aquí también en Santiago se ha removido aquello que ha sido realmente una retranca para las comunicaciones del presidente Abinader. Esta subdirección de prensa gubernamental tiene que ser lamentablemente cerrada tal y como ocurrió en el primer gobierno de Danilo Medina. Las comunicaciones de un gobierno tienen que salir del Palacio Nacional. Las comunicaciones de un gobernante no pueden estar dispersas ni pueden ser manejadas de manera o de forma meda la ganaria como en Santiago también se venía haciendo tanto daño al presidente Abinader creando enemistades y manejando asuntos de una manera que posiblemente no haya sido la más adecuada y solamente ha logrado contaminar la figura del presidente Abinader. Ojalá que ahora en sus manos Homero Figueroa comience a trabajar verdaderamente a favor del presidente Abinader y no creando nuevos enemigos trabajando con el enemigo desde dentro. Le deseamos mucha suerte a Homero Figueroa y desde aquí ponemos nuestro canal a sus gratas órdenes para que la comunicación del gobierno siempre esté apegada a la verdad y que pueda fluir realmente de una forma diáfana. A ustedes amables televidentes, como de costumbre les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube que son Luna TV, Canal 53, Luna TV en vivo y Luna TV en red. No dejen de suscribirse a los mismos y por favor marcar a las respectivas campanitas para de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. También le invitamos a buscar nuestra página web en la dirección www.lunatv.do A través de la misma se emite toda nuestra programación en HD durante las 24 horas del día. Desde aquí, como siempre, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.